que después de estas palabras, de estas quejas que fue llevar Ricardo Monreal a Coahuila, al mega-meeting de Morena a Coahuila, pareciera que de pronto se convirtió en un debate porque el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, le advirtió después de este muy cuestionable discurso de Ricardo Monreal, advirtió que no es asunto de sumisión o de rebeldías y que este no es el momento de ellos, sino el momento del presidente López Obrador. Esto fue lo que dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. No es un asunto de sumisión o de rebeldías, es un asunto de entender lo que significa la cuarta transformación de la patria y es de estar solidarios acompañando a Andrés Manuel López Obrador. Vendrá más temprano que tarde el momento del relevo generacional, pero no nos equivoquemos, no es momento de debates políticos, no es momento de regatear nada, es momento de Andrés Manuel López Obrador y finalmente todos vamos a estar unidos con él, lo tenemos que acompañar sin ninguna duda porque miren, ¿quién había pensado antes, por ejemplo, en que hubiese agua para la laguna? ¡Nadie! ¡Andrés Manuel López Obrador y su plan de agua saludable para la laguna! ¡Y es no nada más para la laguna! ¡Es para Coahuila! ¡Es para Durango! Ahí está, mire, hasta me decía don David aquí detrás de cámaras tan calladito que se veía el secretario de Gobernación, no, 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 ese también es otro político de carrera con un perfil muy distinto, por cierto, al de Ricardo Monreal, si me permite decirlo así, no es que yo esté a favor o en contra del secretario de Gobernación, pero en efecto siempre ha tenido, bueno, ha demostrado mucha agilidad política, ese es el término que yo utilizaría, agilidad política, es un muy buen abogado, además conoce perfectamente la ley, entonces creo que pues en esas nos podemos ir al hablar del paso político de don Augusto López, aquí me parece verdaderamente importante que en lugar de ir a quejarse o ir a ensalzar su imagen, habla de la persona que tiene más apoyo en estos momentos entre los mexicanos, habla del momento de esa persona y con eso se ayuda a sí mismo, lo que yo le he dicho una y otra vez, eso de que andan en actos políticos, de que andan en entrevistas en los medios de comunicación tradicionales en lugar de hacerlo en los independientes donde verdaderamente está la gente, eso de grabarse mientras están tocando la guitarra y cosas así, bueno pues qué bonito, qué colorido, qué político, pero en todo caso sus acciones hablarán ante el futuro, sus acciones hablarán por ellos y ellas en sus aspiraciones políticas y aquí creo que el que está capitalizando en todo esto es el secretario de Gobernación, en lugar de decir mírenme a mí, yo soy el yo, yo quiero esto, yo bla bla, no, 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 dice el momento es de la cuarta transformación, el momento es de Andrés Manuel López Obrador y todos vamos a apoyar a ese presidente Andrés Manuel López Obrador, no, pues ya, ya con eso los dejó, pero mire como, cómo no, y yo le pregunto a usted, don David, antes de que vayamos a la siguiente parte para no quedarle mal a la gente, ¿tenemos el video de las declaraciones de Mario Delgado en este mismo meeting? En este momento lamentablemente no, pero pues lo podemos conseguir. Los vamos a buscar, los vamos a buscar, le pido a don David que nos grabe, yo se las voy a contar.